Ok, entonces aquí tenemos otra vez los tréboles de patrojas, así ya he estado durmiendo, pero aquí está uno de 3, de 3, de 3, la mayoría son de 3, este es de 4, 4, aquí hay otro de 4, no, está aquí, ahí está, de 4, parece que es este, este de acá, parece que no puedo mirar bien, y aquí está otro chiquillo, este de acá, espero que en la computadora se mire bien, 4 hojas, quien sepa si en verdad son de buena suerte, y que se puede hacer con ellos, que me digan, donde los pongo, porque dicen que hay que ponerlos en una libreta, o en una biblia, pero no sé a cuando cortarlos, si ya es chiquitos, cuando crezcan, pero, mientras tanto, me los voy a dejar a ver si crecen más grandes, 4 hojas, wow, nunca había visto uno de 4 hojas, que chido, ok, mira, aquí creció en este lugar, en esta macetita, está bien fea la maceta, pero, ahí tengo, y ahí tengo, arena de acatulco, unas rosas, pero no tiene rosas ahorita, un limón, una, no me acuerdo como se llama, una sábila, un bonsai, aquí hay más tréboles, pero estos no tienen 4 hojas, son nomás de 3, y otra sábila, y ahí está,